¡Es la final de la Champions que todo el mundo quería ver! ¡Qué linda final! ¡Tú nada más! El pollo dijo que no llegaba a ningún lado. ¿Quién es quién aquí? A ver, dígame, ¿quién es quién? Real Madrid con ese color, está medio oval. Yo soy los rosas. Nando es el Manchester City. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué rápido! ¡Qué avate! ¡Qué avate! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, carajo! Lo que no sabe es que... Oye, oye. Estuvo entrenando toda la semana el rodo y ya va perdiendo. Oye, Príncipe, 3-0 Zapatero. ¿Cómo es ahora que tiene poco tiempo poniendo? Sí, 3-0 y que tire la toalla el rodo. Ya. ¡Vamos, rodo! No me dejan atenderme, caray. No, qué cosa, eh. Patea a alguien por lo menos, rodo. Bueno, o sea, señores, me parece que el rodo viene a tratar de implantar. La remar cascada que jugamos, ¿no? A ver cuántos goles concede. ¡Olé! Nando, a mí me... A mí me mandó un mensajito y me dijo, te apuesto a que Nando no me hace 7. Dije, bueno, déjame preguntarle. Te viene el empate. ¡Ah, mira, de 3-0! ¡Oh, bien la salida! ¡Qué bien, rodo! Qué buena la salida de Ederson, eh. Nada del centro, nada del centro. Ya vi cómo es la cosa, señor Laura. Te dije que de 3-0. Oye, Nando, y cuéntanos el chisme. ¿Vas a ir a la Copa América o no? Dios quiera que sí. Ojalá que, bueno, pueda salir. Todavía no sé nada, pero... Ojalá, ojalá que se me pueda cumplir ese sueño. Porque ya te habían convocado y justo vino el tema de que cancelaron los partidos, la pandemia y demás. No me lo distraigas, pollo. ¿Has estado hablando con gente de Uruguay, del profe Tabárez? ¡Tarjeta de apoyo! Hablé solo con... Bueno, me llamó el doctor Pan para ver cómo venía la evolución de mi lesión, pero no he tenido contacto con el cuerpo técnico. Bueno, ahorita yo le voy a marcar al maestro Tabárez. Es buen indicio. ¡Uy! Claro, por favor. Yo le voy a decir, profe, lléveselo, por favor. Oye, Fer, estos goles, la verdad que sí, ¿pensaste ponerlo ahí o tú le das a ver dónde cae? ¿El que metió ahorita o cuál, señor Laguna? ¿O cuál? El que... No, 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 el del sábado a Querétaro, el del sábado a Querétaro. No, golazo. No pensé que fuese a entrar ahí, pero sí intenté pegarle ese palo. Claro. Es, claro, claro. Me aprendió bien. El que sabe que salió mejor de lo que pensabas. ¡Epa, se vienen dos, el Julio! ¡Oh! ¡2-0! ¡2-0! ¡2-0 ya no puede ser! Oiga, pues... Iba una hora practicando el rodo. Una hora practicando y ya va 2-0 abajo. Pero además en el pasado... Acabo de subir la división, señor Laguna. Sí, pero se está en la octava. De la undécima a la décima, por favor. ¡Claro, claro! ¡No, mira, mira, mira! ¡No! ¡Delicatese! ¡Delicatese en 3-0! ¡3-0! ¡No abuses! ¡Qué lindo! ¡Poso, no puedo abandonar, Pozo! ¡Puedo poner 7-0! ¡Oye! ¡Vamos! ¡Calma, calma! ¡No, no te enganches! ¡Rodo! ¡No te enganches! ¡Rodo, tú dijiste! ¡Rodo, tú dijiste! ¿Cómo crees que Gorriarán me va a hacer 7? ¡Estás loco! ¡Le voy a ganar! ¡No, no es problema! ¡Yo nada más quiero comentar eso! ¡Le voy a ganar! ¡Oye! Esto va a terminar así, ¿eh? Esto va a terminar así. ¡0-3! ¡No vuelve a meter gol! ¿Cómo? Aquí viene la voltería. ¡Déjanos verlos! ¡No, no le aprietes! ¡Nos dejanos ver las repeticiones! ¡No, yo quería ver si delicatesen! Sí, el rodo era envidioso. No, no, minuto 28, minuto 29 apenas, ¿eh? Me gusta el color. Un gol cada 10 minutos le podría hacer hasta 9, ¿eh? Mi querido Nando. No, creo que tengas la calidad, pero pues aún así te la voy a dejar por ahí. Muy bien. El rodo, tengo cuántas pendientes. Oye, mi rodo, ¿hace esta? Claro, claro. Ah, suena que el pollo es la víctima, ¿no? Acá la gran rivalidad con el pollo. Se viene el 4. Se viene el 4. Ya desde ahorita. Bájalo, rodo. Cambia de mono. Rodo, es que tienes que cambiar más rápido de mono, hijo. Fue lugar, profe. Fue lugar, señor. Es que, hijo, estás con delay, hijo. No, regresó a tiempo. Pero bueno. Oigan. Mi querido... Lo oímos. Rodo, epa. Rodo, vamos. Buena, Rodo. A ver, Rodo. Rodo. Rodo, suéltala más rápido, Rodo. ¿Qué era de esquina? ¿Qué era de esquina? No, así empezamos. Ahí los... El rodo, landero, 106 partidos. Partidos. Cero ganados. Ni un gol a favor y nunca ganó. No, 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 ey. Eso es tendencia. No tiene ni un gol, ganó y nunca anotó. Pero yo creo que sí ha hecho gol. Yo creo que sí ha hecho gol. ¡Epa, epa, epa! ¡Epa, epa! ¡Epa, epa! ¡Epa, epa! ¡Epa, epa! Yo tengo otros... Ahora sí que dirían por ahí que yo tengo otros datos. No me diga. No me diga. ¡Dale, Borrera! Cuidado, cuidado. ¡Remate! ¡Uy! ¡Claro! Atrás apuerece. Creo que... ¡Cin-chin! ¡Uy! No, mira. ¡Mira, mira! ¡Uy! ¡No! ¡Ya van cuatro! ¡Ya van cuatro! ¡Uy, uy, uy! Déjame la repe. Déjame la repe. Yo me piqué, yo me piqué, yo me piqué. No, 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 no. ¡Rodo! ¡Rodo ya! El que le pique es el que la mete. El que le pique es el que la mete. Mi querido Hernando, te voy a pedir que dejes las repeticiones porque tus goles son bien bonitos. Bueno, se está acabando la primera. ¡Dentran la Rodo! Cuatro sí le mete ocho. Pollo, sí le mete ocho. No creo, ¿eh? Ay, parro, la verdad no creo. Pollo sí le mete ocho. ¿Qué pasó? Yo creo que no. Ah, se acabó. Se acabó el primer tiempo, se acabó el primer tiempo. Pensé que me había fracturado solo. Pensé que me había fracturado solo. El portero del City trae los mismos colores que el Real Madrid. ¿Quién está dirigiendo? ¿Santander o qué, señor León? Eso no debería contar. Está... Una cosa honestamente, pero está muy fácil el Rodo, ¿no? Muy fácil el Rodo. Tienes que cambiar tu estilo, pero por otro completamente. Mira, mira, se está durmiendo, Nando. Se está durmiendo, Nando. Sí, sí. No quiere decir que está muy fácil. Tengo que modificar rápido. Tengo que modificar. Está fácil, ¿verdad? Tengo que modificar. de la cancha con el 3 Militao ¿A quién sacaste? Sacaste a Militao Militao por meter la mano el fin de semana por meter la mano ¿A Modric? Nos calabaseó todo Nos calabaseó todo Otro viene, centro, centro, centro Todavía Es una propuesta agresiva, príncipe Es una propuesta agresiva la que se viene Venga ¿Sí? No lo veo Pero no pasa media cancha Mira, mira, qué bonito Qué bonito juega el City, señor Laguna Oye, pero se la tocó atrás del defensa, ¿no? Eso todavía Sí, no, el Rodo Acuérdate que tiene sus tácticas medio tramposas para que no le metan 10 Claro Ah, ¿de qué habla? Ah, tal, tal loco, tal loco Presión alta, Rodo Ya todos al frente Máxima ofensividad Genérame alguito, papi Muy fácil, muy fácil ¿Puedo jugar una pizza o el Little César o no? Foul ¿Qué? Fuera el lugar Oye Oye, no, no Oye, yo no sé que esa caja de Esa caja de Little César sea la que pediste hace como tres semanas que fui, ¿eh? Fuera, fuera Guarda las cajas Ojo Recorte Cuidado, 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 cuidado Cuidado ¡Epa, epa, 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 epa! ¡Uy! Mira, qué bien la presión ¡Oh, una presión! ¡Mira, qué bien la presión! ¡Uy, qué presión! ¡Qué presión! Aguanta, Rodo Aguanta, Rodo Aguanta, Rodo Tú puedes, hermano Centro ¡Uy, uy, uy! Lo vi adentro Lo vi adentro Próximo jueves No olviden Santos Rayados en la comarca Ya hace calor, ¿verdad, Fer? La casa del dolor ajeno Ya está duro el calor, ¿no? Uf, sí, hace mucho calor O sea Poquito No pasa nada, hombre No pasa nada Fuera el lugar, señor Señor, fuera el lugar Claro, claro ¡Ah, tanto con Rodo! ¿Todo contra el City? Yo no, yo City hasta la muerte No, no ¿Quién va a ganar la Champions? Pero Rodo ni ataca Cuidado El Rodo ni ataca ¡Epa, epa! Mira, dale, dale, Rodo, dale Dale, dale, Rodo Pero dale, bien Rodo no tiene un disparo Mis fuentes me revelan Que no tienen ni un disparo Portería en los últimos 14 partidos de Gamers Elite Oh, mira nada más Ya se tiene disparos ¡Qué lindo! Tic-tac-toe Uf Casi, casi Bien defendido ahora sí Muy bien en la defensa La tiene Vinicius Tu jugador preferido ¿No te gusta Vinicius? Vinicius podría estar jugando En la USL ¿Qué hace? ¿Qué hace usted? No, Rodo No, 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 no hay caso No sé qué está haciendo este, boludo No sé qué está haciendo este, boludo No sé qué está haciendo este, boludo Hasta allá, Nando Tú, Nando Acá viene Raheem Sterling Sterling, Sterling, Sterling ¡No, no, no! ¡Se agrandó! ¡Se agrandó, se agrandó, se agrandó! ¡Se me agrandó! ¿Por qué deberían descontar tres? ¡No! ¡Se habrían descontar tres! ¡Claro! Mira, ahí está pues Para que no digas nada ¡No! ¡No! ¿Por qué, Tivo? ¿Por qué? ¡No, no, no! ¡Oye, Landeros! ¿Landeros, estás en ropa interior o qué, güey? Sí, Landeros Es horario familiar, Landeros Mira, y se viene el sexto Se viene el sexto Ya hay tiempo, ¿eh? Sí hay tiempo, sí hay tiempo Yo pensé que iban cuatro Espera, ya van seis ¡Oh! ¡Oh! Bien, bien, bien bloqueado Por Ramos Y este que se ve ¡Mendy! ¿Me han sacado a Mendy? Y ahora Toni Kroos Es interesante Es interescuadra No pueden atacar los rosas o qué Oye, mire Mire, mire qué lindo tocan, ¿eh? Qué bien juegan, ¿eh? ¡Qué bien! ¡Ah, mire! ¡Ah, se ha agrandado! ¡Otra vez! ¡Otra vez Courtois! ¡Se ha agrandado! ¡Se ha agrandado! ¡Courtois! ¡Se me está agrandando, señor Gorriarán, eh! Está bien, pues, les digo Otra, mire, 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 otra, otra Se está acabando el partido ¡Venga, Rodo! ¡Venga! ¡Bájalo, bájalo, Corubayo! ¡Courubayo, bájalo! ¡Courabá, bájalo! ¡Bájalo, bájalo! ¡Viene del honor! ¡Bien! ¡No! ¡Pero por qué a él! ¡Por qué a él! ¡Por qué a él! ¡No! ¿Por qué no dispara? ¡Le dio frío al Rodo! ¡Le dio frío al Rodo! ¡No! ¿Por qué no dispara, Rodo? ¡Se acabó! ¡Se viene el seis! ¡Se acabó uno más! ¡Uh! ¡Arbitro, déjala seguir! ¡Se acabó! ¡Muy bien el Chiti! ¡Muy bien el Chiti! ¡Veate, se agrandó! ¡Courcero! Se agrandó, Gorri, y me preocupa que esté en un entrenamiento